John Samuel En el principio andaba yo Confundido, estaba perdido Una vida sin sentido Ahora estoy bendecido Porque mi rumbo ya cambió Ya olvidé todo mi pasado Viejo tormento borrado El rey del universo Es de verdad Él me ilumina desde el cielo Con su majestad Es quien dirige mi camino Me da desamor Me protege cuando hay espinos A mi alrededor Mi Dios te amo Te amo Sí que sí Te amo Te amo Mi Dios Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Dios Mi Dios Siempre me hablas cuando clamo Que nadie más escuche lo que hablamos Señor Jesucristo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Dios Te amo Te amo En el principio andaba yo confundido Estaba perdido Estaba perdido Una vida sin sentido Ahora estoy bendecido Te amo Te amo Te amo Te amo Mira